No, no me voy a alterar, no me voy a alterar, tranquilo, tranquilo, te paro solamente uno, tranquilízate, ¿pa' qué le agarra, bobón? Vean, uno, en 5.30, dos, vamos, tres, vamos, maricón, ¡no! ¡Un chato! Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Los saluda Duxa, tío, y esto es Duxa, va por la nuke. Esta es la segunda vez que voy a jugarlo en vivo, debido a que la primera lo probé y quería jugar y me encontré con un bebé y al final quería subirlo, pero penosamente no se grabó el lado del bebé. Hiciera un bebé, weón, hiciera un bebé. Pero bueno, mucha gente me decía que no vuelve a tomar la serie debido a que está lleno de hacks, es casi imposible. Incluso en otras partidas, es temprano, no es de madrugada ni de noche, y me decía, no, pero no te metas, no vas a encontrar nada, Duxa, ya mejor hazlo, ya, ponemos el Warfare 3 o con el Black Ops, weón. Pero... no sé, vamos a ver cómo nos va, porque normalmente los episodios de la nuke pasaban en Grunware. Como ven, no hay ni mierda. Vámonos de acá, no hay que perder tiempo, vámonos a Domination. Domination, Penetration, Penetration, Domination. Esto es prácticamente la segunda vez que voy así. Esto, sabe cómo sabe, lo voy a subir los demás episodios y veo que se puede hacer. Voy a jugar y voy a escoger las partidas más alucinantes, ¿no? Pero como ven, no hay casi nada. Estoy buscando como loco. Inácara, Pirinácara, weón. Nada, weón, nada, no hay, vean. ¡No hay! ¿Cómo quieren que haga? A ver, vamos a... ¡Ah, ah, ah! Me metieron ahí. ¡Domination! ¡Overground! Lleno de hacks, de gente indeseada. ¡Overground! ¡Mapa de color de ti! ¡Ay, concha, tomadre! ¡Vean eso! ¡Penetration! Ok. Concentración. No te desespere, weón. ¡Están tubeando! ¡Ya están los tuberos! ¡Ah! ¡Ya están tubeando y el puto lama, la me culo de mierda, me mete cuchillo! ¡Es normal, es normal, es normal encontrar gente metiendo cuchillo! ¡Y eso! ¡Ay, sí! ¿Cómo pudo haber lanzado eso ahí y saber que yo estaba caminando? O sea... ¡O sea, o sea, o sea! ¡Muévete! ¡Mierda! ¡Ey, Alpha! ¡Hemos tomado la lead! ¡Están lanzando, este! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, oh! ¡Puchito mal! ¡Uy, está que mete en granada, weón! ¡Sale acá! ¡Muere! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Uy, ahí conmigo! ¡Sale acá, idiota! ¡Puto muñeco de mierda! ¡Sale acá! ¡Puta espalda! ¡Ah! ¡El imbécil! ¡Ese, huevón! ¡No le hizo nada! ¡Muere, mierda! ¡Largo! ¡Oh, oh! ¡Ay, iba a ser mío, huevón! ¡Nadie tiene yo y vida en mi equipo, por favor! ¡Puta, tengo que aviar un poco, huevón! ¡Están lanzando granadas! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Ay, imbécil! ¡Me asustan, huevón! ¡¿Por qué se meten acá?! ¡Están todos en la casa! ¡Mierda! ¡Casi imposible verlos con el puto fuego de ahí, huevón! ¡Ah, su madre! ¿Has y días que no juego esto de acá? Bueno, habrá que ir a buscarlo, pues, ¿no? ¡Puta madre, un soldado! ¡Aquí nadie tiene yo y vida en mi equipo! ¿Qué has hecho todos teniendo por la nuke? ¡No! ¡Ay, se fue corriendo el huevón! ¡No! ¡Muérete, fiel! ¡Ah! ¡No! ¡Puto tóxico de mierda! ¡Ay, no! Bueno, igual no hay tanta... ¡Tanta! Bueno... ¡No, huevón! ¡No! 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 ¡Pues! ¡Eso no se vale! ¡Mierda! ¡Eso no se vale! ¡Ay, miren! ¡Las tuberos! ¡Nadie de mi equipo saca a yo y vi! ¡Todos van por lo mismo! ¡Eso no se vale, huevón! ¡No! ¡Nadie de mi equipo saca a yo y vi! ¡Puta madre! ¡No lo puede ver! ¡Lo force acá! ¡Una Climor! ¡Están tubeando todos, huevón! ¡Oh, yeah! ¡Ah, qué me mató! ¡Pero! ¡Ay, qué putada! ¡Puto campero de mierda, huevón! ¡Hijo de puta! ¡Ventanera, hijo de... ¡Pérrame! ¡No! ¡Y tubea, no! ¡No, pues! ¡Ah! O sea, lanzan putos lanzagranadas como... ¡Puto cerebro de cacahuate de mierda! ¡Pero perdí, huevón! ¡Ah! ¡Todo el otro equipo está cambiando atrás, huevón! ¡Ya le sacaron su Pablo! ¡Ahí viene Pablo! ¡El hermano Pablo! ¡Vamos en cámara lenta! ¡No! ¡Veta la concha de tu madre! ¡Puto Pablo lo ayudó! ¡No! ¡Veta la mierda, men! ¡Así no se puede jugar, huevón! ¡Están tubeando! ¡Tuberos y camperos, huevón! ¡No! 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 ¡Vean! ¡Qué asco, huevón! ¡No! ¿Para qué me trajeron... ¿Para qué traje esta puta serie de nuevo, huevón? ¡Es una mierda! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo campeando! ¡Es yendo sus mamadas, huevón! ¡No, huevón! ¡No, no, no! ¡Es una...! ¡Y el puto Pablo, hijo de puta! ¡De mierda! ¡Dájale que ese puto Pablo se lo metan a tu abuela, huevón! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, huevón! ¡Y mira! ¡Y mira! ¡No! ¡Tienen hack estos concha de tu madre! ¡Mira! ¡No! 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 ¡No, huevón! ¡No! ¡Y una vez! ¡No! ¡Ay! ¡No, huevón! ¡No! ¡Ya que acabe esta mierda, huevón! ¡De una vez! ¡Y no murió! ¡Y no le hizo nada! ¡Ay! ¡Asistencia! ¡Vete a la mierda, hijo de perra, ratero, huevón! ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Puta madre! ¡A Katsuki de mierda, hijo de puta! ¡Japonés, cucha tu madre! ¡Ojalá Bombardena otra vez Hiroshima, huevón! ¡Ay! ¡Ay, lanzó su Harry, hijo de perra! ¡Mierda! ¡Melo tengo el pito más grande que tú! ¡No! ¡Ya va el Harry de mierda que no es manejado por un bebé retrasado como a mí! ¡No! ¡Váyanse a la concha eso, abuela! ¡No! ¡Puto japonés de mierda que me manda! ¡No! ¡No, huevón! ¡No! ¡Ese pelaputa que lo parió, huevón! ¡Esto cae, este pinche gringo de mierda! ¡Shut the fuck up, puta mierda!